Nicolás Maduro verá lo que sucede ahora, así lo ha dicho un alto funcionario de Estados Unidos. Una nueva disputa se abrió entre Estados Unidos e Irán, luego de que Teherán enviara petróleo a Venezuela, más bien combustible, y que el gobierno de Donald Trump amagara con usar la fuerza militar para evitar el arribo de estos buques, uno de los cuales ya entró a Venezuela. Los tanqueros con combustible no son una solución para la fatal crisis que hay en Venezuela, son en realidad un problema para Nicolás Maduro. Irán le lanzó un reto a Estados Unidos al enviar estos tanqueros a Venezuela, y Estados Unidos podría responder, pero no exactamente a Irán, podría ser a Venezuela. El asunto es que el arribo de la flota podría ser interpretado como una muestra de debilidad de la administración de Donald Trump. Es por ello que desde el Pentágono están sorteando varias acciones. Entre ellas, se dice que podría haber una intervención a las costas de Venezuela. Maduro no sabe lo que va a suceder ahora. Para Estados Unidos, esto no es aceptable. No es el asunto de la gasolina lo que preocupa. Adicional, esto no resuelve ningún problema. En Venezuela, simplemente, van a querer seguir haciendo lo mismo, enviando más buques de Irán. Y estos envíos meten a Venezuela en un conflicto ajeno, el que enfrenta desde hace décadas a Teherán y Washington. Según especialistas, para evitar el problema geopolítico de Irán en Occidente, la acción más lógica y la que se espera y la respuesta que todos piensan que Estados Unidos hará, será una intervención a Nicolás Maduro. El mismo Nicolás Maduro no le ha dado otra alternativa al gobierno de Donald Trump. Es por ello que Donald Trump había afirmado, pronto sucederán cosas en Venezuela. Maduro debe dejar el poder. Con ello, según algunos analistas, se prepara un conflicto, pero no con Irán, sino con la Venezuela de Maduro, porque es allí donde deben reforzar y validar al presidente encargado Juan Guaidó y lograr una soberanía tanto de Irán como de Rusia y China. La seguridad de Estados Unidos está en juego, desde posibles acciones en venganza por lo sucedido del general iraní, como la traída de misiles desde Irán, para provocar otra crisis de misiles similar a la de Habana, cosa que Estados Unidos no va a volver a permitir y que además ya han anticipado. Para el Departamento de Estado Nicolás Maduro va a ver ahora lo que sucede por permitir la llegada de buques a Venezuela. Hay algunos analistas que indican que estos buques también podrían mantenerse en Venezuela, o sea, podrían ser incautados por Estados Unidos luego de dejar el combustible en el país petrolero. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.